Oigan, después de tantas pruebas de vida, hablando de esto, otro que nos va a enterrar a todos. De que se le murieron hijos, de que le dio cáncer, que le dio agua en los pulmones, que dicen que Hacienda le congeló las cuentas. Mi querido Loquito Valdés cumplió 89 años rodeado de gente que lo quiere. Manuel, el loco Valdés celebró el día de ayer su cumpleaños número 89. Alrededor de las 2.30 de la tarde lo vimos salir rumbo a uno de sus restaurantes favoritos, ubicado en la zona de Polanco. Amigos y familiares se dieron cita para desearle lo mejor y reconocer lo importante que ha sido Don Manuel en sus vidas. Se le está pasando de maravilla, está muy divertido, está sonriente, está rodeado de gente que lo quiere, que lo admira y que igualmente lo consiente. Se le está pasando de maravilla. ¿Cuántos años cumplió? 89 años, nació en el año 31 justamente. Le puedo decir que mi debut, que es la anécdota más importante de mi vida que tengo con Manuel, mi debut profesional en el año de 1964 con los hermanos Castro, me tocó alternar con él en el patio. Y esa es una anécdota muy seria, muy importante para mí. Ahora, a Manuel lo admiro desde mucho antes, desde variedades de medianoche. Lo quiero mucho, entonces siento muy bonito que tengamos un loco maravilloso y que todos lo queramos y que todos lo aprecien y que todos lo sigan y que todos los días me pregunten por él, pues sí me emociona. Y sí, yo le debo mucho a mi padre ver en esta carrera y me dio muchas años. Y yo solo se lo agradezco, entonces solo puedo estar aquí para decirle te amo papá, gracias por haberme traído este mundo. Él no tiene miedo a la muerte de entrada, él está totalmente consciente de que es algo inevitable, que es una garantía que tenemos, es la única que tenemos al nacer. Y él está muy satisfecho, ha llevado una vida muy plena, tiene gente que lo adora, gente que lo admira, un país entero que lo ha admirado y bueno, pues es alguien muy querido. A su salida de la celebración, El Loco Valdés compartió algunas palabras. Bueno, gracias a Dios me ha permitido vivir un tiempo maravilloso hasta la fecha. Entonces, espero en Dios que me deje un ratito más, un par de años más, para terminar de pagar lo que debo. O si no, mejor pedir prestado. Yo les agradezco a ustedes con todo mi corazón el hecho de que hayan venido a saludar en mis 89 años. El comediante confirmó que sin comunicación con Verónica Casco, incluso fue invitada al festejo. Los quiero mucho a los condenadores. Le dije que si quería venir, y entonces no me contestó yo, le contesté la pregunta. Y le digo, si quieres venir, ven, pero si no, tranquila porque van a estar aquí los periodistas. A la comida también asistieron su hermano Antonio Valdés, el ratón, y amigos como el productor Alejandro Ogo. Ay, loquito. 89 años de edad. De las personas más longevas que se pueden decir el medio artístico, doña Eva Mange también, aunque no pertenece al medio, bueno, tiene nietas famosas. Es realmente algo implacable lo que está pasando con el señor. No, pero no, ella no pertenece al medio. No, pero tiene nietas famosas y también es admirable ver que acaba de cumplir más de 100 años la señora Eva Mange. Entonces, guau. Es pariente de una sana en el medio, pero ella no. Pero López Tarso sí. López Tarso. Exactamente. López Tarso tiene 90 y tantos años. Tito Guizar, ¿cuánto videobús? No sé, pero fíjate, Chabelo. ¿Qué va a tener Chabelo? Ahorita lo checo. A ver. Chabelo ha de ser como de la edad de loquito, quizá un poco más joven. Sí, a lo mejor. Por el señor, y bueno, también el valor tan grande que tiene todo esto, por ejemplo, del señor López Tarso es el trabajo constante, la memoria que tiene. También Chabelo, acuérdense que el año pasado presentó el complot mongol, una película junto con Eugenio Derbez, que son carreras que no han perdido vigencia en tantos años. Y sigue trabajando. Pero fíjate, Chabelo durante todo el tiempo que hizo en familia con Chabelo, prácticamente se dedicó a ser un más Chabelo, porque era complicado, era demasiada, creo yo, era demasiada fuerte la presencia de Chabelo en la memoria, en el Toughest Mind, en la mente de todos los mexicanos, que generaciones, los domingos en la mañana crecimos con él, y ya cuando éramos más grandes, llegábamos del reventón, poniéramos la tele y estaba ahí Chabelo, o sea, no nos acompañó tantos años. Entonces hablaba así, cuate. Entonces era complicado que Javier hiciera otra cosa que no fuera Chabelo. Además, le echaba muchas ganas a ese proyecto, él era el que buscaba a los patrocinadores, él vendía el programa. Así. Exacto, mejor porque así la comisión era para él, ¿no? Las catafixias maravillosas. Exactamente, él realmente vendía, producía, dirigía, realmente le hacía todo ese programa. Yo nada más les quiero decir una cosa, a mí las catafixias me chocaban. ¿Por qué? Las avalanchas, Gu. A ver, Juan, te voy a dar algo. Un sistema para tu casa, para ventilar tu casa, y te daban un anafre con una cosa de las... No, 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 era una cosa horrible. Le tenías que atinar, pues sí. Era una cosa espantosa, las catafixias. O sea, yo me acuerdo, toda mi vida quise ir yo con Chabelo, nunca pude ir. No, ni yo. Le decía, no, cuate de provincia, no lo cambies, ya quédate con tu regalo. Pero por la ambición lo cambiaba. Eso, no lo cambies. Chabelo, querido, también un beso.